Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de la Noticias. Hoy es viernes 12 de mayo y esta es la información. Conmemoran en el Estado el Día Internacional de las Enfermeras y Enfermeros. Arranca jornada de apoyos funcionales y de movilidad en la entidad. Conozca a Alejandro Díaz Hernández, Flaxalteca seleccionado por Oxford para estudiar un doctorado. En los deportes, Liga Arrielera de Softball definió a su equipo campeón del torneo 2023. En Información Nacional, sentencian por primera vez en México a hombre por ataque con ácido. En Información Internacional, Canciller Ucraniano pide apoyo de Latinoamérica por invasión rusa. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Regulo Carro y lo invito a que se quede con nosotros en esta media hora para que le informemos sobre los acontecimientos más relevantes que han sucedido en las últimas horas en Tlaxcala, México y el mundo. Le recuerdo que también nos puede seguir en las redes sociales. En Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y en Twitter como Tlaxcala Ahora. ¿Qué le parece si iniciamos con la información? Ya que este día en el Centro de Convenciones se reconoció el trabajo de las y los enfermeros tlaxaltecas por su día. Los detalles los tiene mi compañera Ana Sánchez en la vía telefónica. Adelante, Ana. Regulo, buena tarde, como ya lo has adelantado, compartir con el auditorio de Ahora Noticias que con la entrega de reconocimientos de manera póstuma a las enfermeras María Victoria Herrera Molina, Eva Cervantes Carcaño, Sebastián Flores Estrado y Edith Baez Altamirano, así como a las enfermeras María Concha Trujillo y María de los Ángeles Ortega, enfermeras de las jurisdicciones dos y tres respectivamente, se conmemoró el Día Internacional de las y los enfermeros del Estado. En el evento se reconoció el aporte que realizan estos profesionales de la salud de las familias tlaxaltecas en los momentos más inciertos de un hogar. Este reconocimiento se realizó en el Centro de Convenciones del Estado de Tlaxcala, donde Irma, enfermera que se ha desempeñado por 42 años, se dijo honrada y contenta de que se reconozca la importancia de su labor, misma que se puso a prueba ante la contingencia mundial que se generó por la pandemia de COVID-19. Escuchemos parte de lo que compartió. Para mí es emocionante y es un honor. Me siento feliz, me siento afortunada, bendecida y más por nuestra profesión, que cada día lo hacemos con mucho gusto. Es por eso cuantos años de servicio y aquí estamos presentes. En México hay 630 mil enfermeros, lo que equivale a 0.05 enfermeras por cada habitante, lo que obliga a aumentar la profesionalización de este segmento ante los estándares internacionales de servicio que requiere la población. Por su naturaleza, esta profesión demanda inteligencia emocional, valor, comunicación y solidaridad con quien sufre. Las jornadas de un enfermero superan a veces las 16 horas por día, por ello, a Ingerica Suárez Díaz, con 43 años de servicio, se dijo contenta de que se reconozca la función de ellos, sobre todo en estos tiempos. Escuchemos lo que requirió. Muy agradable ver a las compañeras. Con muchos años de servicio, todas y que algunas todavía estamos laborando y en buen estado. No cualquiera puede ser enfermera. Y este es un trabajo, pero muy bonito y salvamos vidas. Durante este evento se reconoció el sentido de vocación de quines a diario, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria y de especialidades, atienden el bienestar y salud de los castas secas, así lo refiere Laura Pérez, experta enfermera con 23 años de servicio, en la subyección 1. Escuchemos. Un servicio hacia la población que nos necesita. Contenta de estar acá, de tener vida y de convivir con mis compañeras, que aún nos seguimos viendo a pesar de todas las cosas que nos han pasado por pandemia, porque nos dejamos de ver, pero finalmente nos volvemos a reunir. Feliz Día Internacional de la Enfermera y del Enfermero también. Felicidades a todas mis compañeras y compañeros del Estado. Pues regulo es parte de lo que se vivió la mañana de este día en el centro de convenciones, donde, bueno, la emoción no se desespera dentro de este gremio, que todos los días atiende la salud de los castes al beca. Esto tiene el reporte. Gracias, Ana, por el reporte. La información completa en nuestra tercera emisión dará noticias a las 8 de la noche. Y siguiendo con temas de salud, este día, en el reporte COVID, los datos registrados en la Plataforma Nacional del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias confirmaron 12 casos positivos de COVID-19 y cero defunciones el 11 de mayo de 2023 en la entidad. Con corte a esta fecha, se han acumulado 61.767 casos positivos, 93.737 negativos, 53.153 recuperados, 2.977 defunciones y 2.573 casos sospechosos. Y continuando con la información, este día arrancó la jornada de apoyos funcionales y de movilidad y mi compañera María Gómez estuvo presente y nos tiene los detalles en la vía telefónica. Adelante, Marían. Muy buenas tardes, Régulo. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo el estudio. Sí te comento que el día de hoy se llevará a cabo el arranque, se llevó a cabo el arranque de la jornada de entrega de apoyos funcionales y de movilidad de la beneficencia pública de Tlaxcala, donde en este primer día se entregaron, te comento, 16 sillas tipo PSI, 40 sillas tipo PSA y 300 sillas de ruedas estándar, teniendo un total de 356 beneficiarios de manera directa. También hay que comentar que las autoridades estatales dieron a conocer que la jornada de entrega continuará a partir del próximo lunes 25 de mayo, en el que se entregarán 290 sillas de baño para adultos. También se van a entregar 300 rostones de 1 punto y 40 muletas. Asimismo, también se van a entregar andaderas y finalizarán el día 19 de mayo con la entrega de otras 300 sillas de ruedas estándar, beneficiando a un total general durante la próxima semana de 2035 personas con discapacidad de los diferentes municipios del Estado. Y por supuesto, en este espacio, que es la beneficencia pública del Estado, pues los beneficiarios de todas las ciudades agradecieron dicha entrega. Esto es lo que sucedió durante este evento, Régulo. Además, María, en este día se instaló una cámara de videovigilancia en la colonia ferrocarrilera del municipio de Apisaco. Coméntanos. Así es, Régulo. Estuvimos esta mañana en la colonia ferrocarrilera del municipio de Apisaco, donde efectivamente, como bien comentas y como pueden ver en las imágenes en estos momentos, se llevó a cabo la instalación de una cámara de videovigilancia justamente en este espacio que es un camellón en la colonia ferrocarrilera, donde se encuentran ubicados distintos espacios que pueden llegar a ser vulnerables, como son escuelas, como son centros religiosos, hay también albergues. Entonces, era muy necesario la colocación de esta cámara de videovigilancia, que te comento, Régulo, tiene 12 metros de alto y fue colocada con apoyo de una grúa retroarticulada justamente pues para prevenir actos delictivos en esta zona vulnerable. Te comento que esta cámara estará operada por el C4 y estará monitoreando todas las actividades durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Las autoridades que fueron a instalar esta cámara de videovigilancia comentaron que se instalarán en la próxima semana dos cámaras más en la segunda privada calle Perrocarril Mexicano, que es rumbo a Pisaquito, pues para reforzar la seguridad en el municipio, así como también en otros municipios de la entidad, donde se estarán llevando a cabo estas acciones de videovigilancia para proteger a la población. Hasta aquí mi reporte, Régulo. Gracias, Mariano, por la información. Y siguiendo en temas de seguridad, en el municipio de Sonpantepec, hoy se clausuró la semana juntos por la prevención del delito. Por ello, nos enlazamos con Edith López, quien nos tiene los detalles. Adelante, Edith. Régulo, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Como bien lo mencionas, este día la Dirección de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Sonpantepec realizaron este 12 de mayo la clausura de la semana juntos por la prevención del delito, que se realizó a partir del día lunes 8 para trabajar tres ejes rectores, como es Juntos por la Prevención del Delito, Enlace y Comunidad Bienestar y Participación Ciudadana. Y en esta semana se llevaron a cabo una serie de secciones psicoeducativas, 46 de ellas. En los tres niveles educativos incluyeron padres de familia, docentes y alumnos también. Te comento que en este se tocaron temas como los dos números de emergencia, violencia de género, trata de personas, medidas de seguridad, entre otros más, con la finalidad de reforzar la información que tienen los ciudadanos de Sonpantepec. De la misma forma, te comento que se llevó a cabo el programa de Sumate al Deporte con la participación de diversos estudiantes, a quienes hoy se les entregó una serie de reconocimientos por su participación en el torneo de básquetbol y torneos de fútbol en el sesiste número 9 de este mismo municipio. Y hoy se concluyó con la recuperación de espacios, con la participación de la ciudadanía y la seguridad, donde se realizaron empiezas y rehabilitación de una cancha deportiva, donde se alcanzaron 1,847 personas de diferentes edades, jóvenes, niños, adultos, que estuvieron participando durante esta semana juntos por la prevención del delito. También te comento que al final del acto protocolario que se realizó este día en el esplanado del parque principal de dicha comunidad, se hizo un recorrido por los diferentes módulos donde de forma interactiva conocieron las acciones emprendidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en beneficio de la población en general. Muy concluida esta actividad y con mucha participación, por supuesto, de jóvenes, docentes y de la ciudadanía misma de la población de Sopantepec. Hasta aquí mi reporte. Excelente tarde. Gracias Edith por el reporte y les recuerdo que las informaciones de estos reportes de nuestras compañeras en la tercera emisión de Aro Noticias. Y es hora de conocer qué pasa en el territorio nacional. Por primera vez en México y América Latina fue sentenciado un hombre por tentativa de feminicidio al rociar con ácido a su víctima. Después de nueve años de espera, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México emitió esta histórica sentencia, pues es la primera vez que emite este tipo de condena en México. El agresor Efraín García Ramírez fue sentenciado con la pena máxima de 46 años y 8 meses en prisión. Además, tendrá que pagar una multa de $212,545 y $3,987,208 como reparación del daño material. En 2014, Carmen Sánchez fue atacada por su expareja y padre de sus hijas, Efraín García, quien le arrojó un cubo de ácido en el cuerpo. Carmen permaneció 8 meses internada en un hospital, recuperándose de sus heridas. Se ha sometido a 64 cirugías, que nunca ha podido borrarle las secuelas del atroz ataque. En mayo del 2021, Efraín fue detenido. El fallo se da nueve años de su agresión. De octubre del 2022 a marzo del 2023, Estados Unidos expulsó 663,560 migrantes de México y Centroamérica bajo el título 8 en la frontera norte de nuestro país, 29% más que en el mismo periodo del 2021 a 2022, por lo que durante cinco años tienen prohibido el ingreso de lo contrario, podrían enfrentar un proceso penal bajo las leyes estadounidenses. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revelan que solamente en seis meses, más de medio millón de personas indocumentadas que intentaron cruzar la frontera entre México y ese país fueron arrestadas o no lograron ser admitidas por las autoridades migratorias. Esto significa que a diario un promedio de 3,886 indocumentados fueron arrestados e inadmitidos en la frontera México-Estados Unidos bajo el título 8, el cual significa que una persona que es expulsada está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos por al menos cinco años. De acuerdo con un desglose de este tipo de expulsiones, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó a 636.173 extranjeros entre octubre del año pasado y marzo del 2023, lo cual muestra que 95% de los migrantes fueron aprendidos mientras intentaban cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Y lo invito a conocer a Alejandro Díaz Hernández, Tlaxcalteca que fue seleccionado por Oxford para estudiar un doctorado. Su nombre es Alejandro Díaz Hernández, originario del municipio de Zacatelco, quien recientemente fue seleccionado por la Universidad de Oxford de Inglaterra para estudiar un doctorado enfocado al desarrollo de vacunas. Con tan solo 26 años de edad, el joven Tlaxcalteca ya cuenta con una licenciatura en biotecnología y una maestría en microbiología médica por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su sueño es continuar con sus estudios. Sorpresivamente una de las puertas que de hecho fue la primera que se me abrió para el doctorado fue la de la Universidad de Oxford con el doctor César López Camacho, él es mexicano y él trabaja en desarrollo de vacunas, especialmente en la vacuna que se desarrolló de AstraZeneca. Ellos son el grupo que desarrolló esta vacuna. A pesar de haber sido aceptado en una de las universidades más prestigiosas del mundo, Alejandro aún debe buscar el financiamiento para la colegiatura, mismo que asciende a 650 mil pesos al año. Tuve un lugar, pero todavía falta cubrir la parte económica, principalmente la colegiatura que es lo más pesado en Oxford. Entonces, estoy buscando financiamiento a través del gobierno, diferentes dependencias con ACID, FIDER, pero es muy complicado, ¿no? Estoy ahorita en ese proceso y ha sido bastante complejo, al menos aquí en Tlaxcala. En la actualidad, Alejandro Díaz se desempeña como docente de preparatoria y en la Facultad de Medicina de la UAP. Sin embargo, desea seguir adquiriendo experiencia en uno de los laboratorios más importantes del Reino Unido y traer los conocimientos adquiridos a su estado natal. Podemos pensar en colaboraciones a futuro con la UAP, ya que voy a estar en un laboratorio tan grande, se pueden hacer colaboraciones con laboratorios de aquí de la universidad, centro de investigación que están por abrir de biotecnología aquí del Politécnico también, y empezar a traer un poquito de lo que se va aprendiendo allá, aquí al estado, ¿no? Y esa es solamente, esa es como la parte local, pero también tenemos el impacto mayor que sería el poder desarrollar tecnologías para nuevas enfermedades. Será en el mes de septiembre cuando Alejandro deba partir a Inglaterra, pues el doctorado en la Universidad de Oxford dará inicio el primero de octubre. Sin importar las dificultades y los acercamientos que ha tenido sin obtener una respuesta favorable, el abandonar su sueño no está dentro de sus planes. Acabamos de ver el impacto que tuvieron las vacunas durante la última pandemia y pues ahora que tengo la oportunidad de estar en el mejor centro de investigación del mundo de vacunas y no recibir ningún apoyo es desmoralizante, pero definitivamente es algo que no me va a detener, de alguna forma u otra lo conseguiré. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. 3 de la tarde con 16 minutos, es hora de hacer un breve corte, regresamos. Regresamos. Continuamos. 3 de la tarde con 18 minutos, también este día se entregó la rehabilitación de la secundaria técnica número 51 de la comunidad de Cotlán del municipio de Tlaxcala. Veamos la información. Este viernes 12 de mayo se entregó el equipamiento y la rehabilitación de la secundaria técnica número 51 ubicada en la comunidad de Cotlán del municipio de Tlaxcala. Trabajos que también contemplaron la construcción de nuevas aulas para los 174 jóvenes que cursan sus estudios en este centro escolar. Durante el acto inaugural se destacó la importancia de que los planteles educativos se encuentren en óptimas condiciones para que las y los estudiantes tengan un desarrollo pleno y construyan sus sueños. Quiero mencionar la parte de los padres de familia que es parte importante en la formación de los alumnos. Los jóvenes alumnos que su actividad diaria en las escuelas y que si se genera en mejores condiciones para su aprovechamiento académico será mejor atendido y cuando las autoridades nuestras autoridades están al pendiente de mejorar esas condiciones para que ustedes aprendan será bienvenido todo ese tipo de actividades que mejoran la educación. Entre los trabajos que se realizaron se encuentra la construcción de la biblioteca, áreas administrativas, servicio médico y sanitarios. En este plantel se llevó a cabo la construcción del edificio A estructura U1C aislada de nueve entre ejes. Administración, pórtico, orientación vocacional, servicio médico, prefectura, biblioteca y obra exterior. Como podemos constar se ejecuta limpieza, trazo, nivelación del terreno en un área de 352 metros cuadrados, excavación para cimentación 50 metros cúbicos. Este centro escolar no se había rehabilitado en 10 años, por ello los docentes y alumnos reconocieron la rehabilitación de su escuela. La verdad es que nosotros atendimos durante mucho tiempo en un auditorio y bueno, los espacios muy reducidos nos impedían el poder tener este acceso digno a la educación y hoy por hoy podemos decir que nos sentimos muy orgullosos de poder levantar la cara con nuestros niños e impartirles una clase digna. Nuestra biblioteca está constituida por las asignaturas, libros de asignaturas, de todas las asignaturas que tenemos en secundarias técnicas, también acervo literario, acervo narrativo, diccionarios, enciclopedias, todo el equipamiento para que ellos puedan conocer y puedan ampliar obviamente su conocimiento. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Igualmente, este viernes el INE y el Coltlax firmaron un convenio para el desarrollo de investigaciones en materia político-electoral en el Estado, por ello nos enlazamos nuevamente con mi compañera Edith López quien nos tiene los detalles. Adelante Edith. Tengo muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, como bien lo menciono, este 12 de mayo asignaron un convenio de apoyo y colaboración entre el Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala y el Colegio de Tlaxcala en la sala de sesiones de la Junta Local Ejecutiva del Instituto con la finalidad de fortalecer mecanismos que a través de investigaciones fomente la confianza y participación de la ciudadanía. El convenio tiene una temporalidad de un año en el que se pretende realizar una serie de proyectos entre ambas dependencias. Uno de los acuerdos consiste en desarrollar líneas de investigación sobre el comportamiento electoral, así mismo se incluye la difusión sobre el uso del sistema de consulta de la estadística de las elecciones y el estudio muestral de participación ciudadana de 2021. Herramientas a más en las que el uso de la tecnología se creó como un nuevo diseño innovador. Herramientas a más en las que el uso de la tecnología se creó un nuevo diseño innovado en facilitar el acceso y comprensión de la información a la ciudadanía en general, contribuyendo con ello al fortalecimiento a la confianza y participación de la ciudadanía en la vida democrática del país. Te comento que el sistema de consulta de la estadística de las elecciones permite a los usuarios consultar los resultados electorales federales desde 1991 hasta el 2021 y los resultados electorales locales inclusive desde 2015 hasta 2022. En este tema de convenio el presidente del colegio de Tlaxcala señaló que entre las investigaciones que proponen para que se realicen se proponen los temas de la tipología básica digital y su impacto de la participación ciudadana así como la frontera norte y su impacto en la participación ciudadana y temas relacionados con género y la participación ciudadana además de las comunidades indígenas y la participación ciudadana entre otros temas. También comento que se espera que este convenio sea de largo aliento y conforme vaya evolucionando se vayan creando y realizando cubriendo nuevas necesidades en estos procesos electorales y de información inmediata a la ciudadanía con la finalidad de que tenga acceso a esta información y con ello se cree y se fortalezca la confianza en las instituciones públicas. Hasta aquí mi reporte regulo que tengan excelente tarde. Gracias por la información y vamos al municipio de Contla pues ya se prepara para su fiesta patronal donde se esperan la visita de más de 30 mil personas. Contla luce sus mejores galas y se prepara para recibir a miles de visitantes en su feria anual que se desarrollará hasta el próximo 29 de mayo con una serie de actividades en las que destacan el primer encuentro nacional Grandes Maestros el Festival del Mole Prieto el Festival de la Risa entre otros eventos sociales, culturales y deportivos. En esta edición se espera la visita de más de 35 mil personas y aunque ya está la celebración del novenario que realizan comisiones y mayordomías el jueves 18 por las principales calles se realizará el desfile a las 15 horas y la inauguración oficial a las 18 horas. Aunque el desfile se ha programado a las 3 de la tarde para posteriormente a las 6 promedio estará haciendo la inauguración de la feria para el baile 3 y media 7. Uno de los eventos más importantes a desarrollar en el marco de la feria será el primer encuentro nacional de Grandes Maestros a realizarse en Casa de Piedra el próximo 19 y 20 de mayo con la participación de expertos en el tema quienes desarrollarán diversas ponencias. Estatales ya confirmados es un evento a nivel nacional donde esperamos maestros de Saltillo, Coahuila Guadalajara Ciudad de México Oaxaca todos los maestros reunidos por primera vez de donde salió todo esto todo lo que es el diseño de Saltillo Gabán Jorongo como lo conozcan. Autoridades municipales aplicarán protocolos de seguridad con el apoyo de autoridades estatales para garantizar la salvaguarda de visitantes y locales. Nuestro más tesoro que es el zarape todo lo que tenga que ver con textil nuestro mole preto nuestro tradicional mole preto vengan al festival el día 24 que va a estar súper padrísimo van a poder degustarlo va a estar el acceso está abierto a todos nada se va digo no se va a cobrar ninguna entrada en nada y también sobre todo nuestro carnaval que también como comentaba ¿no? una somos la cuna del zarape somos el corazón textil del estado y obviamente también somos la capital del carnaval del estado la programación completa la pueden consultar en la página www.contla.gov.mx con información de Edith López ahora noticias muy buenas tardes ya arrancamos con temas deportivos su servidor Manuel Águila los saluda con mucho gusto hablemos de softball porque este deporte llegó a su fin en la liga rielera del municipio de Apisaco donde definió a su campeón del torneo 2023 cayó el telón del torneo 2023 de la liga rielera de softball con el platillo fuerte de las finales en la primera fuerza Black Panther de San Simón rompió las quinelas al derrotar a las multicampeonas vikingas de Apisaco el presidente de la asociación Ubaldo Leos Córdoba dijo que la presente temporada fue positiva al haber registrado incremento de novenas participantes y todo en ambiente familiar no hay bastante comenzamos con 7 o 8 equipos y ahorita ya tenemos 28 equipos 28 equipos y sabe usted el público como se ve luego que en realidad vienen familias a divertirse y a ver a sus a sus hijos o esposas también los esposos vienen más información deportiva lo esperamos en la tercera emisión de Ahora Noticias con esto me despido que tengan un excelente fin de semana gracias Manuel por la información deportiva y también con esto llegamos al final de nuestra segunda emisión de Ahora Noticias te esperamos un punto de la fecha de la noche en nuestra tercera emisión gracias y que tenga un excelente fin de semana de la fecha de la noche